Mientras Matt y yo continuamos con nuestro recorrido para el primer día de montaje del Expo Deco 2015, ahora hemos llegado al oasis de relajamiento que es del arquitecta Marcia Lenz. Y quiero que me cuentes un poco más que acá también están utilizando los pisos Valterio. Sí, este stand también tiene nuestros pisos, como 5 o 6 stands más, en total unos 300 metros cuadrados piso hemos colocado. Yo no tengo ninguna idea de lo que va a hacer Marcia aquí, va a ser una sorpresa para mí también. He elegido este piso, este color del piso, entonces es una sorpresa, hay que esperar hasta el lunes para ver lo que va a hacer. Es enfrente de nuestro propio stand y estoy ahí al lado. Perfecto, entonces mientras yo continúo mi recorrido con Matt, ustedes vean la siguiente nota.